Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes Irene Gutiérrez. Como ustedes saben, el aeropuerto de Ciudad Real es el aeropuerto del corredor sanitario entre España y China y es donde se reciben los aviones que traen las mascarillas desde China. Hasta el momento se han recibido 5 aviones y un total de unas 30 millones de mascarillas que van a ser repartidas próximamente en las farmacias a nivel nacional. Sin embargo, el aeropuerto de Ciudad Real no es noticia en este momento por eso. Es noticia porque el aeropuerto de Ciudad Real ha encontrado una estupenda oportunidad de negocios sirviendo como estacionamiento gigante para una cantidad de aviones que necesitan estar estacionados, aparcados por un tiempo. Les explico. Como ustedes saben, las líneas aéreas necesitan contratar aviones durante la temporada alta para aumentar la frecuencia de vuelos y así cumplir con la demanda de pasajeros. Pero como este año la temporada alta está bastante afectada, pues estos aviones necesitan estar parados. Y lamentablemente en el aeropuerto de Madrid no puede ser porque está lleno y probablemente sea así en otros aeropuertos de Europa. Por lo que se presentó Ciudad Real esta opción y fue recibida y se cerró el trato. Y en Ciudad Real vamos a tener 20 aviones estacionados durante un tiempo hasta que se reactive, pues, el turismo internacional que se estima será para el año que viene. ¿Ven cómo en tiempos de crisis siempre hay algo, hay alguna oportunidad? ¿Surge una oportunidad? Simplemente hay que adaptarse. En otro orden de ideas les traigo, como ustedes ya saben, el santo voto de Puerto Llano ha sido declarado como bien inmaterial cultural y este año la celebración va a ser un poco diferente a las de los años anteriores porque hay la necesidad de hacerla con sencillez y recogimiento por las circunstancias que estamos viviendo. Se va a hacer, pues, la bendición de los panecillos, el encendido de las joyas, van a estar presentes personas que han sido muy importantes con su labor durante esta pandemia y, bueno, no se pueden preocupar ustedes porque esta celebración va a llegar a todos ustedes a través de las pantallas de IMAX Televisión. Estén pendientes para el día, para la fecha, para la hora, para que se conecten con IMAX Televisión, para que se conecten a través de nuestras páginas de Facebook y de Twitter, sobre todo de YouTube, para que puedan disfrutar de esta fiesta tan importante en Puerto Llano y tan importante en este momento. Los espero en la nueva normalidad.